miren qué lindo y recuerdo hace ya dos años cuando le dije a la dueña del restaurante que vuelvo en dos meses cuando todos se tranquilicen y acá estoy sentado grabando vídeos a ver desde ese día que le dije que fue en marzo del 2020 han pasado muchas cosas eso ella es nueva jersey que tal la pregunta que me hacen constantemente es en virtud de que vives es 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 la pregunta del millón no como haces para sobrevivir en una de las ciudades más caras en una ciudad más cara del mundo sin aparentemente un trabajo para que no les recomiendo para nada para nada lo que yo hice es porque la presión de pagar cuentas cuando eres nuevo una ciudad te puede llevar a lugares a lugares muy oscuros está delicioso el día o la situación ideal es pues trabajar en paralelo mientras que lo que está buscando que te genera ingresos que genera lo suficiente como para vivir pero no renuncien en una pandemia cuando todo es incertidumbre ven ese ese ferry que está ahí al fondo ese ahí no lo quería tomar pero por estar distraído con la vista en lo que voy a perder calcula bien sus tiempos bueno lo que voy es que jamás jamás renuncian a su trabajo o a un salario fijo por cumplir o seguir perseguir sus ideales pero de que estoy hablando para los que preguntan estoy en brufill place estoy en el malecón de hudson jersey atrás está nueva jersey acá está el distrito financiero y acá está la para el ferry es una ruta maravillosa bueno me quedo sin trabajo o cuando renuncio a mi trabajo me quedo sin opciones porque literalmente no había mucho que hacer en la ciudad en el 2020 durante el comienzo de la pandemia se me ocurrió de que quizás será el momento de usar mi mejor mi mejor activo saben que es el tiempo y con eso podría generar o adquirir uno de los activos más valorados en la era de internet saben cuál es este el conocimiento el conocimiento conocer algo te puede llevar muy muy lejos entonces que hice calculé cuánta plata costaba vivir en nueva york al ras gastando lo mínimo posible y cuánta plata tenía y así puse en marcha el plan el plan más ambicioso de mi vida que fue vivir de internet en seis meses nada más a ver no quiero que piensen que lo de youtube para mí fue fácil porque tener la presión de generar digamos contenido semanal sin saber qué hacer la verdad pero vi una oportunidad rápidamente en youtube cuando buscaba nueva york en youtube directamente había mucha gente que crea contenido así pero que no vivía en la ciudad entonces vivir en la ciudad y ser un turista que crea contenido en la ciudad es diferente entonces dije pues quizás hay espacio para un creador más que vive en la ciudad y tenga habilidades para contar historias y así fue no sabía qué hacer pero sabía lo que tenía que hacer es publicar vídeos publicar cualquier cosa hasta que algo funcione e ir por ese camino y el diciembre de 2020 las cosas comenzaron a funcionar y me llegó mi primer pago de 2 mil dólares y justo fue en la fecha que me había puesto como plazo para hacer que esto de internet funcione a ver si quieren saber dónde estoy sigo todavía en el río hudson y estoy en un lugar que se llama pier 26 no mucha gente lo conoce no mucha gente viene lo abrieron al año pasado yo creo que este año va a explotar es un lugar hermoso y no ahí no acaba todo y no acaba todo porque claramente para vivir en una ciudad con nueva york lo que ganaba no era suficiente nada ni cerca suficiente para la renta el teléfono luz internet todo lo que se paga en una ciudad como esta así que hice algo muy arriesgado invertir el 50% de todo lo que había ganado de youtube hasta ese momento que no era mucho pero era bastante para mí en mi línea mi marca de ropa en un producto la casa de producto tercera colección chicos casi un año después de lanzar la primera colección lanzamos dos más increíble si solo lo hice por ahora sí con paciencia si no es fácil no lo es pero ahora pues tengo en méxico puerto rico todo eeuu y también el perú increíble pero cierto todo comenzó con una idea con una pequeña inversión muchas ganas mucho esfuerzo felizmente el henry del futuro le está dando la razón a henry del pasado y si me preguntan recomendaría tener un negocio de ropa en eeuu si no si no no respondí nada pero no las ayudé en nada las ayudé pero bueno todas las cosas que flotan ahí el agua de nueva york no está tan rica no creo que se quieran bañar por acá claramente después de mi primera y después de la segunda colección que no quería volver a ser empleado y trabajar pues para alguien porque el cansancio del extremo y tampoco no podía manejar mis tiempos y era complicado y más en una ciudad como nueva york que se puede ganar mucho en la plata de atrás y a veces es que te distraes de tus objetivos principales con los que llegas el país quizás y yo le juro que le puse tantas ganas tantas ganas este proyecto de ropa más al de youtube que creo que la única opción que le dé a la vida es que funcione miren les juro que caminaba desde las del mediodía y encontrados sin mentirles unas 15 a 20 construcciones por todos lados es es loquísimo la cantidad de renovaciones que tienen en la ciudad de nueva york y y algo que te das cuenta cuando comienzas a emprender en nueva york es que es una ciudad completamente diferente este pelo de la verdad es que la vez diferente la aprovecha diferente ya no es una ciudad romantizada y realizada por las películas ahora se ha vuelto una realmente una ciudad de las oportunidades porque hay oportunidades en todos lados y la gente que conoces en el mundo emprendedor es súper chévere y hablo por los latinos que hay emprendimientos súper buenos pero saben lo que más lindo de toda esa historia es que hace un poquito más de dos años no tenía un segundo para disfrutar la ciudad porque andaba cansado siempre luego de salir del trabajo no me quejo de eso porque creo en un trabajo que me gustaba solamente que no estaba haciendo lo que yo quería lo que soñaba la ropa estaba funcionando youtube estaba funcionando todavía no podía vivir de lo que es internet a tiempo completo hasta que se me ocurrió algo decidí hacer algo que cambiaría toda mi vida con respecto a nueva york decidí comenzar a hacer paseos guiados ser de guía turístico privado en la ciudad mucha gente me preguntaba sobre si hacía de guía y dije que sí un día lo hice y me fue bien y qué mejor de combinar las dos cosas que te apasionan que era caminar por la ciudad y ayudar a la gente y aparte de ganar plata no solamente quería decirles que ya no hago paseos guiados ahora se les explico por qué me fue muy bien pero ya no y mientras en guiado a la gente pues interactúa con ellos no claramente me contaban sus miedos emociones que sentían a ver nueva york pues como planearon era una fuente directa de información de personas que usaban el producto llamado nueva york fue un boom fue un boom mientras que más personas solicitaban mis servicios de guiado por la ciudad pues yo tenía menos tiempo para explorar la ciudad hacer vídeos y solamente había un henry nada más físicamente uno soy uno hay una persona se me complicó y tenía que tomar una decisión ahora está en chelsea este barrio es súper bonito chelsea si no vienen se lo pierden miren chicos ahí está ven ahí está el ideal island pero no vamos a ir ahí vamos a ir a un parquecito nuevo que está por allá 2022 nueva york sigue abriendo cosas venga ahí pierre 57 solamente que no dejan entrar nada en ruedas y el señor se acaba de ir con su bicicleta bueno no veo una entrada chicos este henry del futuro entren por aquí ahí está el ideal island y acá está la entrada porque henry del pasado entró por la segunda y por ahí no se entra se entra por la primera que está por acá que es ahí parque rooftop y es hi hi thank you ahí puedes traer tu perrito aquí miren la vista estamos arriba del ideal island miren lo tremendo que es esto nueva jersey ahora les hago un review de este lugar el lugar está gigante ven como para hacer una pollada aquí viene miren lo grande que es y las vistas que tiene ahí está el Hudson Yards no puedo creerlo eh que van a haberse otra cosa otra cosa así increíble y gratis miren abajo hay un espacio para traer tus mascotas y con una vista maravillosa como otro nivel me parece bueno ahí perdíamos una fuente de ingreso chicos yo dejé de hacer tours y era una fuente de ingreso bastante generosa la verdad no que estaba mal solamente que no tenía tiempo para hacer lo que a mí me gustaba que era hacer videos y explorar la ciudad pues así poder digamos ayudar a más personas y para los que no saben yo tengo un grupo yo tengo un grupo de facebook que se llama Nueva Yorkers y ahí pues la gente expresa sus opiniones emociones sentimientos dudas todo con respecto a la ciudad y mucha gente publica sus itinerarios y yo los veía perplejo necesitaban ayuda porque estaban muy dispersos iban a tardar mucho tiempo en hacer todas las cosas que habían planeado por día ustedes saben que el tiempo en la ciudad es dinero entonces dije el conocimiento que tengo yo después de dos años de caminar la ciudad es valioso y si puedo ayudar a las personas que ellos me paguen algo en retribución por mi conocimiento todos ganamos ellos ahorran tiempo y yo puedo generar ingresos para seguir haciendo mis cosas y luego de un mes y de muchísimo esfuerzo saqué mis primeros itinerarios en Nueva York chicos y les está yendo súper bien están en la descripción por si los quieren tener y miren esto les quiero mostrar acá están los van a ver aquí y acá están 9, 8, 2, 3 pero miren esto miren por favor los reviews tengo hasta reviews y todos son 5 estrellas eso me pone feliz la verdad bueno este lugar no lo tengo en el itinerario voy a tener que meterlo que está increíble y saben cuál es lo más loco de todos de todos y de todos es que todo comenzó con una idea una idea loca y usando mi mayor activo en ese momento mi mayor recurso que era el tiempo he logrado todo lo que están viendo y les he contado y este parque está lindo miren eh toda la gente que está ahí están amontonados no conocen está puesto este parque de aquí ahora tengo un canal de YouTube tengo un podcast tengo una línea de ropa tengo un producto digital que son los itinerarios soy piloto profesional de drone en todo Estados Unidos gracias chicos a todos ustedes si no fuera por ustedes y el trabajo y el esfuerzo que le pusimos todos pues hubiera sido un poco más difícil lograr esto se viene la nueva temporada de Nueva York y gracias a los Patreon que están saliendo aquí abajito todos los nombres les agradezco de corazón nueva temporada de Nueva York chicos nos vemos emocionados todos juntos vamos a vamos a ver que se viene bien vamos a ver vamos a ver